El libro de Tobías En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo, Señor, Tú eres justo, y Tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas, ni las de mis padres. Porque desobedecimos Tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, Tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido Tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor, quítame la vida. Hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos, y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descenso eterno, y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias, y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Rahuel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete veces, y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos. Apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo, Tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con siete, y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos, y que nunca veamos ni un hijo ni una hija a tuyos. Sara se entristeció tanto, que comenzó a llorar, y subió al segundo piso de su casa, con intención de ahorcarse. Pero reflexionó, No lo haré. No vaya a ser que la gente insulte a mi padre, diciéndole que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor, y sea yo así la causa, de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo, e invocó al Señor Dios. En aquel instante, el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit, y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios. Y a Sara, hija de Rahuel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit. Pues Tobías, tenía más derecho a casarse con ella, que todos los que la habían pretendido. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti, no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se le acercaron también unos saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, que si al morir el hermano de alguno deja mujer, pero no deja hijo, su hermano tome a la mujer de aquel, para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, y murió sin dejar sucesión. El segundo se casó con ella, y murió también sin dejar descendencia. De igual modo el tercero. Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó, No vais a errar, si desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tomarán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y acerca de si resucitan los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo le dijo Dios, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados.